Pensamientos cristianos. El recuerdo de Getsemaní por Lord Kinloch. Marcos 14, 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así es que empezó la dolorosa agonía de Cristo en el jardín, una agonía cuya profundidad ninguna comprensión humana puede alcanzar. El mismo sentimiento de angustia, de ausencia de toda conciencia excepto la de algo extraña e indefinidamente aterrador, es lo que con frecuencia da forma al comienzo de la angustia en los seres humanos. La agonía del cristiano comienza con la de su Señor. Luego sigue, como con el Salvador, la intensidad de un sufrimiento acentuado, bajo el cual surge la oración, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Es bueno si el cristiano puede añadir, como hizo Cristo, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Oh bendito Señor Cristo, que soportaste tu angustiosa agonía en el jardín, ayúdame cuando venga mi angustia a aferrarme al recuerdo de Getsemaní, y dame, con tu propia súplica de apartar la copa, también tu sumisión para beberla, para alabanza de tu espíritu, que habita en mí. Traducido de un texto por Lord Kinlop. Que el Señor les bendiga.